de poder convertir la M30 en un espacio verde de la ciudad, o sea, volver un poco a lo que era la M30 antes de que existiera la M30, que era el arroyo de Abroñigal. ¿Eso es factible o, por decirlo de una manera coloquial, es una marcianada o es una utopía? ¿Sería posible o no sería posible? Es posible, lo que es verdad, que no se puede hacer solo en una legislatura. Esto es así. Claramente, yo, como dices, llevo en el equipo Antonio, llevo también a una persona muy joven, María Caso. Yo he apostado por un equipo de personas con experiencia, pero también gente joven que creo que puede aportar ideas muy buenas. Y María, por ejemplo, es una persona emprendedora, feminista, que trae también a la candidatura una manera muy, como digo, moderna de la ciudad que queremos. Y es factible, pero también los madrileños tienen que saber que lo tenemos que hacer con tiempo y, sobre todo, dando una solución alternativa cuando se hagan y se acometan las obras. Pero es factible. Por ejemplo, Valencia recuperó toda la ribera del río y es un espacio ahora único para disfrutar de zonas deportivas, de paseos. Por lo tanto, sí, sí. Bueno, yo creo que efectivamente Antonio tiene una visión de la ciudad muy moderna, un gran conocedor de lo que se han hecho en otras ciudades en el ámbito de la transformación y que, por lo tanto, es un proyecto que lo vamos a ir incorporando en los presupuestos municipales con la paciencia necesaria para que se pueda hacer. Pero claro, que todos los proyectos que vamos a anunciar se pueden hacer porque yo sí que soy una persona que lo que digo, lo hago. Y si no, explicaré a los madrileños porque no lo hemos podido hacer. Estamos cansados de experimentos.